Nos ponemos en contacto, ya ahí lo estamos llamando, área departamental, la jefatura de nuestra ciudad, porque bueno, es la persona ideal para que nos brinde un poco de esta explicación y de conocer de qué se trata. Estamos en comunicación con el comisario mayor, Rafael Godoy, a cargo de la departamental de Nogoyá, como para conocer un poco de esta información. Jefe, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, buen día para vos y la audiencia. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, tal como recién le consultaba en este mensajito que nos había llegado respecto de esto que desconocíamos y que está bueno por allí que la gente lo tenga en cuenta y sepa cuáles son las acciones que se están llevando adelante por parte de la policía y el municipio respecto de los vehículos que no tienen dominio, o sea, chapa patente y que están estacionados. Sí, pero bueno, ayer tuvimos una reunión en municipalidad para aunar criterios de trabajo. Estuvo también presente la fiscal, la doctora Burruchaga, el intendente, por supuesto. También tuvo el juez de falta, el doctor Larrat, el jefe de tránsito, el señor Irala. Bueno, ahí estuvimos trabajando en una reunión aproximadamente hora, hora y media. Ahí estuvimos confrontando criterios para justamente afrontar esta problemática. Es bueno saber los criterios de las distintas autoridades judiciales. Nosotros teníamos algunas consultas para hacer. Esta situación de las chapas patentes, bueno, el doctor juez de falta nos informó, nos expuso su criterio para el proceder del personal policial, del personal municipal, dándonos cuenta que la situación de la falta de patente en el vehículo es una habilitación para proceder a la retención del vehículo sin necesidad de estar en tránsito. O sea, en esta circunstancia que está estacionada. Es una falta que no necesita el vehículo transitar como para poder proceder a la retención. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando con eso, nosotros habíamos tenido una reunión con el doctor. Bueno, ayer fueron ya con las autoridades municipales, con las autoridades judiciales. Así que, bueno, nosotros trabajando en el sentido de esta reunión que tuvimos ayer con estas distintas autoridades que te estaba comentando. Perfecto. Jefe, esta retención que se da en el marco de la falta de dominio de la chapa patente, ¿el vehículo queda en la jefatura departamental? ¿Es trasladado al depósito municipal? No, 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 es trasladado al depósito como cualquier vehículo que es retenido en estos operativos que nosotros hacemos. Bien, y a posterior el trámite administrativo es normal como si fuese cualquier tipo de infracción cuando se retiene el vehículo, ¿correcto? Exactamente, Gustavo. Exactamente. También te quería informar respecto a esto que ahora a las 11 y media estamos en reunión con un grupo de chicos, esto que tienen esta agrupación de moto-encuentro, tenemos una reunión en la municipalidad, la pidieron, pidieron esta reunión ellos, me parece un accionar muy... Un gesto, sí. Para destacar, exactamente, así que para organizarnos, para generar docencia también para los chicos, para ver si podemos organizar esta clase de moto-encuentro para que sea totalmente legal, para que sea con menos riesgo en la entidad física de ellos, de nosotros y de terceros, así que bueno, también eso lo quería comentar para que tu audiencia sepa que se está trabajando en todo esto del tema de las motos. Está bueno que este tipo de cosas lleguen de una manera por llamarla legal, en donde ellos puedan transitar, pero también que deben entender que justamente este tipo de encuentros no se pueden llevar adelante tipo de actividades como las que se vieron en los videos, como transitar en las veredas o hacer wheelie con las motos en las calles, ¿no? Humildemente, a mi criterio, creo que es la mejor cosa que nos podía pasar para, ya te digo, para la ciudadanía, para estos chicos y para nuestro trabajo. Bien, bien. Bueno, es bueno saberlo entonces esto. Así que 11.30 va a ser la reunión allí en el Palacio Municipal. Exactamente, Gustavo. Perfecto, perfecto. Jefe, muchísimas gracias por la información, a disposición como siempre. Por favor, igualmente, igualmente, que un buen día para todos. Gracias, hasta luego. De información importante que tiene que ver con esta reunión que se estaba por llevar a cabo hace un ratito nada más, así que bueno, parece que hay novedades, Arce. Así es, así es, nos quedamos esperando un rato y bueno, los gurises que fueron siete, ese mal lo conté, que habían pedido la charla con el intendente y con la policía un poco y bueno, la idea es conocer en el marco de lo que fue esta reunión y cuál es el pedido. Estamos con el intendente, estamos con el jefe departamental, estamos con este Becorena también y bueno, y los gurises que por así también se quedaron, vamos a ver si podemos cruzar algunas palabras como para conocer un poco. Buenos días, intendente. Hola, Gustavo. Hola, Inés. Buenos días. Saludar a la audiencia. Sí, la verdad que hemos mantenido una reunión con los chicos a petición de ellos que han querido hablar con nosotros como autoridades para empezar a ponernos de acuerdo en cuestiones que se pueden ir subsanando si las vamos conversando. Así que celebramos la petición y por supuesto que hemos tenido un diálogo franco, nosotros como autoridades, marcando de forma categórica, digamos, cuáles son las dificultades que estamos atravesando en materia de tránsito y la problemática social que se da. Así que aclarando un poco las cuestiones y con la disposición de empezar a escucharnos y trabajar en conjunto para subsanar en beneficio de los vecinos de Nuevo Llan. Bien. Jefe, ¿cuál ha sido el pedido de la charla para poder acceder a algo de lo que estos jóvenes por así de Nuevo Llanes están pidiendo? No, sobre todo, Gustavo, bueno, ante todo, buenos días. Sobre todo mantener el contacto fluido ante los eventos que ellos quieren organizar, marcarles cuáles son las ordenanzas, las reglamentaciones vigentes, ayudarlos para la organización de este tipo de eventos, sobre todo considerando que vienen chicos de otras localidades. Así que, bueno, es una persona muy contenta con esta reunión, con el resultado y, bueno, trabajando junto a ellos para que estos encuentros sean, sobre todo, que tengan una consecuencia fraternal, social y no traigan alguna consecuencia que podamos lamentar en algún incidente o accidente. ¿Quién se anima, Ulises? ¿Sí? Una charla, a ver, conocer un poco, nos pareció bueno esto de que ustedes puedan acceder a una charla justamente con el intendente, con la policía, dentro del marco de lo que saben, que pasó el domingo y que un poco se viralizó también, entonces está bueno que ustedes vengan a charlar con ellos también. ¿Cuál fue el marco? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Y estamos pidiendo un lugar seguro para todos, ya nos pidieron las normas, ellos lo que quieren, nosotros también pedimos un lugar donde se pueden encontrar los pibes, digamos, y no tengan problema, por así decirlo. Seguro. Bien, en esto de concientizar, ¿saben que tienen que seguir las reglas y que obviamente los motovehículos que estén, tanto los de aquí de Nuevo Ya como de la ciudad que venga en la visita, van a tener que estar en el marco de la ley? Sí, como estábamos hablando con el señor intendente, el jefe de policía, la mayoría de las motos está todo bajo reglamento, el domingo se pidió casco, como pueden ver en la mayoría de los videos está toda la gente con casco, y bueno, queremos, si esto se sigue, algo más grande, digamos, y organizado con el pueblo y con la policía. Ustedes también son conscientes que de lo que se viralizaron en esos videos, también los wheelies sobre peatonal y demás, no es correcto, obviamente. Exactamente, por eso preferimos hablarlo con ellos y dejar todo en regla, digamos, y acomodar bien las cosas. ¿Cuántos son los motoqueros de aquí de la ciudad de Nuevo Ya? Más o menos dentro del equipo que ustedes tienen, que están dispuestos a reunirse y a pasar estos momentos en buena ley. Y normalmente entre 50 y 70 chicos, más o menos. Ya cuando hay encuentros, 200, 250 motos, 300 acá más, pero vienen de toda la cercanía. Bien, ¿y esto pasa todas las semanas? No, una vez, tres meses más o menos se organiza acá. Bien. ¿Cómo es tu nombre? No te pregunté. Axel. Gracias, Axel. Bueno, en este marco creo que nos pareció absolutamente positivo que, bueno, que vengan, que charlen con ustedes también, y que, bueno, en esto de concientizarnos nos resulta lo importante, ¿no? Así es, así es. Creo que no hay mejor herramienta que el diálogo, que estar en contacto, saber qué es lo que está necesitando, qué es lo que está demandando, qué es lo que está pensando. Así que, con ese propósito siempre abierto al diálogo para buscar soluciones, es que celebramos la reunión. Como lo venimos diciendo, nosotros estamos, nos hemos propuesto desde el Ejecutivo Municipal, también en coordinación con la Policía, trabajar para ordenar el tránsito en la ciudad. Y en eso hemos intensificado los controles, también lo ha hecho la Policía en conjunto, para buscar, lograr que se normalicen los vecinos de acuerdo a la normativa que se existe, desde el casco, desde los escapes antirreglamentarios, desde la documentación correspondiente. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Seguramente se irán intensificando, pero queremos que los vecinos cuenten y sean conscientes de que es necesario tener la documentación y tener los motovehículos y los vehículos en red. Bien, ¿en qué ha quedado después de esta reunión, ya por último, para finalizar? Compartiendo lo que dijo el señor Intendente, y trabajando con la municipalidad para normalizar el tránsito en la ciudad. ¿Se va a evaluar algún espacio tal como lo estaban pidiendo? Vamos a evaluarlo, pero sobre todo la coordinación que se pueda dar cuando ellos se agrupen. Como lo decía el joven, cada tres meses aproximadamente, ellos se agrupan, y ha sucedido el fin de semana anterior, así que un poco dar aviso, dar aviso a las autoridades, que se prevea y que se genere un ámbito de seguridad y de orden en el funcionamiento o en el agrupamiento que ellos vayan a desarrollar en el futuro. Muchas gracias, gracias por el tiempo. Gracias, gurises, gracias. Bueno, Inés, allí teníamos entonces la charla con el Intendente, con el Comisario Mayor y con algunos de los gurises que le acercaron. Hablábamos con Axel, cruzábamos unas palabras. Chau, gracias. Hablábamos con Axel y un poco tratando de entender cuál era su pedido detrás de él, lo que no es todos los fines de semana o inclusive todos los meses. Allí, por lo que más o menos escuchábamos, estos encuentros en distintas localidades se da cada tres meses aproximadamente, y la idea es que, bueno, que se pueda dar justamente en ese mismo marco que ellos están pidiendo y que entiendan también cuáles son las leyes y qué es lo que deben cumplimentar para que esto se pueda dar en un marco de absoluta tranquilidad. Yo creo que no tendría nada de malo, y lo hablábamos hoy en la mañana, de que esto se pueda dar en la ciudad, que sea algo similar, a lo mejor mucho más pequeño que lo que pasa en Diamante, y que de alguna manera ellos puedan venir inclusive de otras localidades y hacer un turismo cada tres meses, pero dentro del marco de la ley, ¿no? Tal cual, buscarle la vuelta, yo insisto en esto que charlábamos hoy, esta reunión me parece muy positiva porque es un mensaje también de los chicos que quieren disfrutar y que uno también como adulto debe entender que ellos también tienen la posibilidad de disfrutarlo, como siempre decimos, dentro de todos los cuidados y de los reglamentos y de las ordenanzas y de todo lo que exige, de todo lo que exige y que hay, que los chicos saben que eso existe. Así que bueno, eso es, yo insisto en esto que ha sido una charla muy interesante y muy positiva. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que esto también va a ser una carga de responsabilidad importante para el resto del grupo que está justamente con estos siete gurises que vinieron a poner la cara. Es. Entonces yo creo que el resto... ¿Cómo Inés? Que por eso decía yo que eso hay que valorarlo, ya que los chicos vayan... Totalmente, por eso yo creo que es importante esto para el resto de los gurises que no estuvieron presentes acá, porque estas siete personas que vinieron a charlar son quienes vinieron a poner la cara y a solicitar justamente esto y un poco recibir la información de lo que ellos saben, pero que bueno, reforzar esto de concientizar, de educar, de educación vial y demás, para que todo pueda desarrollarse en el marco, dentro del marco de la ley como corresponde. Exactamente. Bueno, Arce, interesante y poder llegar justamente al finalizar esta reunión que nosotros nos habíamos enterado por esta nota que hoy temprano hacíamos con jefatura departamental. Correcto, correcto. Por eso nos resultaba importante poder hacer una conexión, aunque fue ya sobre los últimos minutos, pero bueno, poder charlar un poco con el intendente, con el jefe departamental y bueno, con alguno de los gurises en forma representativa para conocer un poco algún detalle de lo que se trató esta reunión en el día de hoy. Bien. Bueno, Arce, nosotros seguimos en la mañana, excelente, aprovechar esto para darle un poco de cierre de información local de un tema que hemos tratado y que la gente de la ciudad también lo ha charlado en todos los ámbitos durante la semana. Seguro que sí, ya vuelvo a estudios para el cierre. Bueno, Arce, perfecto. En el regreso.